No te digas voy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Eres mi adoración Que yo te he hecho el sol Que si te vengas tu sol Te vengas por la M.I.E. Para el cielo Con tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Dice Solo quiero abrazar te Solo quiero abrazar te Esto se ha complicado Complicado No es lo que deseamos No, no, no Ay, aquí es Aquí es Te hago daño Porque siento que quiero Darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar Lo que más temo Que estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocer Y ahora que no somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y lo muerto No me deje Piense en todo lo que fuimos No me deje En la vida hay altibajos Pero siempre Lo que sale de ese amor Me iré más fuerte Como no pude ver El daño que te hacía Y que te perdería Por ser un egoísta Amor, perdóname Tu corazón es grande Ay, déjame probarte Que te amo más que a nadie Voy a luchar hasta volver A enamorarte No me dejes Que ese amor puede salvarse No me dejes Fue un idiota que no vi Que iba a perderte Y mi vida sin tu amor Sería la muerte Como no pude ver El daño que te hacía Y que te perdería Por ser un egoísta Enamorarte bailando No lo pienses No lo pienses Deja que los cuerpos salen Enamorarte bailando Conmigo Conmigo Así, 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 así Conmigo Conmigo El cuerpo sigue llevando El ritmo de mis caras Enamorarte bailando Conmigo Es obvio no se explica Si se baila a ver Enamorarte bailando Conmigo Enamorarte bailando Conmigo No lo pienses Enamorarte bailando Enamorarte bailando Enamorarte bailando Enamorarte bailando